mire esta casa tan espectacular esto es una hermosura de casa tiene piso de barro de tejas de barro la casa viene con dos garajes y otros dos garajes auxiliares ahora también en dos lotes o sea que esta casa trae cuatro garajes es especial con cuatro garajes una casa muy nueva del 2005 tiene una piscina con con chorros un súper bonita tiene las cocinas espectacular una foto vale más que mil palabras aquí no hay ni siquiera que hablar nada porque mire aquí tenemos la log de lavado de secadoras son las últimas lavadoras las más cortosas que hay de acero inoxidable una neverita auxiliar aquí en este baño la pieza auxiliar es el baño auxiliar los 195 mil dólares por esta casa en un garaje auxiliar tiene piscina tiene dos lotes un lote mucho más este es un lote normal es un lote normal este es un lote adicional son dos lotes hicieron la casa en los pedo y duda llamada sergio jaramillo 2 39 6 45 60 17 muchas gracias